8. El plan de Dios. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En el trabajo a veces nos enfadamos porque creemos que la tarea que nos han encomendado es indigna de nosotros. O nos sentimos heridos por el hecho de que el jefe sea otro y no nosotros. Tenemos prisa por llegar a la cumbre sin darnos cuenta de que al difundir el amor vamos ascendiendo con naturalidad. 9. Quizá no con más rapidez, pero recuerde el cuento de la tortuga y la liebre. La tortuga, andando lenta pero ininterrumpidamente, llegó a la meta antes que las veloz liebre. Decir que se haga la voluntad de Dios es lo mismo que decir que me convierta en lo mejor que soy capaz de ser. A medida que crecemos como personas vamos adquiriendo una energía más responsable. La gente querrá contratarnos y trabajar con nosotros y nuestro progreso será fácil. El éxito será un logro sin esfuerzo. Las cosas sucederán sin más. Ya puedes tener un gran currículum. Que si eres una persona desagradable, llegará un momento en que las cosas se te pondrán difíciles. Un buen currículum puede asegurarte una entrevista importante. Pero si no les gustas, no conseguirás el trabajo. Gran parte de la orientación psicológica de hoy en día es frágil. A causa de que todos hacemos demasiados esfuerzos porque pensamos que debemos hacerlo. La vía de la entrega es como dejar que Dios sea el escultor y nosotros la arcilla. En las clases de escultura que seguí en la escuela secundaria, teníamos que rociar la arcilla con agua todos los días porque si se nos secaba no podíamos trabajarla. Así es como debemos ser para Dios, maleables, como arcilla húmeda. Si nos apegamos rígidamente a algún objetivo, incluso el de que las cosas salgan tal como pensamos que tienen que salir, no estamos relajados. Y entonces tenemos muy poco espacio para las intuiciones espontáneas. En realidad, nunca sabemos por qué vamos a alguna parte. Yo he establecido contactos que me parecían profesionales y que resultaron ser personales y viceversa. En el mundo de Dios no hay más que un trabajo en marcha y es el de la preparación de sus maestros, de los que hacen la demostración del amor. El Espíritu Santo dice el curso, se vale de cualquier situación que se le entrega a él como una lección de amor para todos los que participan en ella. Pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestro apego a un resultado determinado en cualquier situación. Por ejemplo, podríamos ver cierto proyecto como un medio para hacer dinero y entonces sentirnos decepcionados si no resulta así. Nos sentimos confundidos porque pensábamos que al hacer el esfuerzo seguíamos la guía del Espíritu Santo. Pero podría ser que el verdadero propósito de ese proyecto no fuera de ningún modo hacer dinero. No siempre sabemos por qué el Espíritu Santo nos dirige como lo hace. La función del obrador de milagros es simplemente seguir instrucciones como el deseo de servir a Dios. Nuestra compensación material y emocionalmente llegará en el momento y de la manera que Dios quiera. Una de las razones de que siempre intentamos tener bajo control los resultados de nuestros proyectos es que creemos que el universo, cuando se lo deja librado a sus propios recursos, es caótico. Pero Dios es el orden esencial. Es el principio de expansión constante del amor en acción, en todas las dimensiones, durante toda la vida. Su poder es completamente impersonal. A él no le gustan algunas personas más que otras. Funciona como un ordenador. Confiar en Dios es como confiar en la gravedad. Recuerde estos dos puntos porque son muy importantes. 1. El plan de Dios funciona. 2. Los tuyos no. Tal como dice un curso de milagros, no tengo que añadir nada a su plan. Más para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Y eso es todo. Añade algo más. Y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. No es cosa nuestra imaginar cómo hemos de cumplir los propósitos de Dios sobre la tierra. Eso no es ayuda, sino interferencia. El trabajo que debemos hacer no es otro que poner nuestro corazón y nuestro espíritu de parte de su espíritu que está dentro de nosotros. Que nuestra vida se convierta así en un instrumento involuntario de su voluntad. Las intuiciones se producen. Las situaciones cambian. Nuestros esfuerzos por controlar conscientemente el despliegue de lo bueno no producen nada bueno. Sino que más bien ponen de manifiesto la terquedad humana. He oído decir que vivir de nuestra visión es más poderoso que vivir de nuestras circunstancias. Aferrarse a una visión invoca las circunstancias mediante las cuales se logra. La visión es contenido. Las circunstancias materiales son mera forma. Tengo un amigo que ambiciona el poder político. Tras muchos años de estar metido en la política, tiende a pensar que su éxito depende de que sea un buen político. Pero parte de la decadencia de nuestro orden social se ha generado porque estamos gobernados por políticos y no por líderes. Lyndon Johnson era un gran político, pero no tenía mucho de líder. John Kennedy era un gran líder, pero no tenía mucho de político. La fuerza de una visión positiva para Estados Unidos, que inspire a toda la gente que desea desesperadamente ver sanar a nuestra nación, hará más por conseguir que alguien sea elegido que cualquier cantidad de politiquería convencional. Nos tocará el corazón. Dije a mi amigo que la clave del éxito de una campaña sería ponerla en manos del Espíritu Santo y pedirle que la usara como un instrumento de su paz. Él me contestó que aquello sonaba estupendo, pero que necesitaba un plan para hacerlo. Le dije que no tenía que planear nada. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto. El Espíritu Santo acude allí donde lo invitan. Tú te mostrarás brillante, carismático. No intentes planear tu mensaje. Limítate a preguntarle a Dios qué quiere que digas. Hazte a un lado y deja que él te guíe. Una plegaria silenciosa antes de cada discurso y de cada mítin político le ayudaría a armonizar sus energías con la verdad. Una vez lo acompañé a un mítin y mientras íbamos en el coche me hizo partícipe de algunos comprensibles juicios suyos sobre ciertas personas que estarían allí. Pide que sean sanadas tus percepciones, le dije, mientras entrábamos en el edificio. Tu objetivo es el conducirnos hacia una sociedad compasiva, pero no puedes dar lo que no tienes. Empieza por ser compasivo con la gente que acude al mítin. A medida que tu mente sane, su efecto sobre los demás será automático. Ni siquiera tendrás que pensar qué decir. Te saldrán directamente las palabras perfectas porque el amor guiará tu mente. Eso es lo que significaba dejar que Dios le organizara la campaña. Y lo mismo pasa con cualquier otra ocupación. Antes del mítin o de la entrevista o de la sesión o de lo que sea, prueba a decir esta oración. Dios amado, te entrego esta situación. Que sea usada para tus propósitos. Solo te pido que mi corazón esté abierto para dar y recibir amor. Que todos los resultados se produzcan de acuerdo con tu voluntad. Amén. Hagas lo que hagas, hazlo por Dios. Somos lo bastante fuertes como para hacer cualquier trabajo que nos pida que hagamos. No te preocupes por tu propia buena disposición, dice el curso, pero ten continuamente conciencia de la suya. No eres tú quien hace el trabajo, sino el espíritu que está dentro de ti. Olvidar esto provoca miedo. Un curso de milagros dice que la presencia del miedo es una señal inequívoca de que solo confiamos en nuestras propias fuerzas. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. Ninguno de nosotros por sí solo tiene la capacidad de hacer milagros. Sin embargo, con el poder que tenemos dentro, pero que no es nuestro, no hay nada que no podamos hacer.